Adriana, hoy iniciamos el programa con un tributo a Carlos Gardel. Se están cumpliendo 62 años de la muerte de Gardel. Para ti, tengo que preguntártelo a ti como tanguera, porque este es un país gardeliano. Se han escrito libros sobre Gardel. La gente adora a Gardel acá en Chile. Se sabe mucho. ¿Qué es Gardel para ti? ¿Qué representa? Bueno, difícil definirlo poquitito, pero voy a tratar de ser lo más espontánea posible, porque creo que Gardel tiene para cada uno de los argentinos, en particular, despiertas sensaciones. Yo no vivía Gardel, vos tampoco lo viviste, pero por ejemplo, yo te cuento que cuando yo era chiquita, mi tía abuela, que vive y que está enamorada de Carlos Gardel, siempre lo estuvo, me peinaba bajo una canilla y me hacía los rulos de la cabeza y cantaba canciones de Gardel. Yo obviamente no registraba particularmente qué cosas decía mi tía cuando cantaba Gardel. Pero cuando yo descubro a Gardel de adulta, digamos, me pasan cosas en la cabeza que tienen que ver con lo subjetivo. Y además Gardel es esa sonrisa y ese misterio y esa esencia que tenemos muchos rioplatenses y que podemos compartir con ustedes, con los colombianos, con los franceses.